La solidaridad no debe reservarse para las grandes tragedias. Debe sentirse siempre y aplicar sus principios en todo momento. Es necesario en la prosa cotidiana pensar en los demás y no hacer como este caballero. Señor. Y no es monopolio masculino, veamos si no. Pero no es solo cosa de reír ni pura imaginación. Esto pasa y no debe pasar. Debemos robustecer la solidaridad. Hacer de la cortesía y la urbanidad firmes características de nuestro pueblo. Será un índice de sensibilidad y será para bien de todos.